Y más increíble es la historia que vamos a ver a continuación. Un francés llamado Michael Lottito se hizo famoso a finales de los años 60. Él hacía shows en los que mostraba cómo comía metal. Los especialistas de los récords Guinness lograron determinar que su cuerpo resistía a ingerir 900 gramos de metal al día. Y se calcula que en dos años podría haberse comido una avioneta. ¿Se imaginan? Un caso rarísimo porque además el hombre se indegestaba cuando comía comida normal. Vamos a conocer su insólita historia. Imagine poder comer cristales, madera, metal, hasta aviones y carros enteros sin morir o siquiera desarrollar algún problema de salud. Aunque parezca imposible, este es el caso de Michael Lottito, más conocido como El Señor Cómelo Todo, y su historia real supera la ficción. La peculiar historia de Lottito se consigna en los Guinness World Records como la dieta más extraña. La gastronomía de este hombre tiene una trayectoria bastante interesante, aunque perturbadora para muchos. Este superhombre nació en 1950 en Grenoble, Francia. Su gusto por comer objetos surgió cuando apenas tenía 9 años. Todo comenzó cuando a Lolito se le rompió un vaso de vidrio mientras tomaba agua. En ese momento, inconscientemente, ingirió esquirlas de cristal, algo que asustaría a cualquiera. Sin embargo, a este pequeño le agradó el sabor. Para 1966, en el estómago de este hombre, ya habían 7 televisores, 2 camas, 6 candelabros, una computadora, un par de esquís, 15 carritos de supermercado y 18 bicicletas. En ese momento, descubrió que tenía una rara habilidad para comer objetos tóxicos y comenzó a usarlo a su favor. A sus 16 años, ya era conocido por ingerir madera, metal, cristales y plásticos. Incluso, ya en su adultez, empezó a ganar dinero por esto. Para 1980, era noticia, se reportó que el señor Comelotodo se dedicaba a realizar shows en vivo, ingiriendo partes de bicicletas y carros, por lo que llevaba a cobrar miles de dólares. Además, mientras comía materiales tóxicos, sus espectadores subían a la tarima para pellizcarle con alicates, clavarle dardos en su espalda e incluso quemar las yemas de sus dedos con fósforos. Al ver este extraño talento, los médicos le hicieron una radiografía a su sistema digestivo y se demostró que Lotito era capaz de comer hasta 900 gramos de metal al día y, sorprendentemente, no había dañado ninguno de sus órganos. Se hizo una megaestrella por comer una avioneta. Pese a que ningún medio oficial confirmó esta historia, el hecho fue plasmado en un libro. Al escritor Ben Sherwood le fascinó tanto el caso de Lotito que estableció contacto con él, le hizo un par de entrevistas en las que contó acerca de su dieta y finalmente le dedicó un libro, El hombre que se comió un 747. En el libro hace referencia que comenzó a comer parte por parte de una avioneta Chesna 150 en el año 1978, tomando el tiempo suficiente para saborear muy bien su platillo. Terminó de ingerirlo completamente en 1980. También aseguró que la parte que más le costó comerse fueron los neumáticos, pero continuó hasta cumplir su objetivo. Aunque parezca algo gracioso, Lotito tenía restricciones al comer cuando consumía bicicletas u otros vehículos. Evitaba ingerir las partes no comestibles como los pedales, la cadena y el timón. El secreto para evitar que los trozos de metal, vidrio o plástico se alojaran en alguno de sus órganos era beber grandes cantidades de agua y aceite. Él aseguraba que los huevos duros, los plátanos y los alimentos de consistencia blanda lo indigestaban y lo hacían sentir enfermo, por lo que prefería comer cuchillas de afeitar. Lotito falleció en el año 2007 a sus 57 años por causas naturales. Esta es la increíble historia del francés cómelotodo. Por favor, usted no lo intente en su casa.